Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me quieras Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Te costea porque yo te lo advertí que no descansaré hasta que seas mío no más Pues tú me gustas que hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Hábanos Me gustas mucho, tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho. ¡Vamos! Me gustas mucho, tú. Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás. Me gustas mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! Me gustas mucho, tú. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Toda tuya, Carlos! ¡María Toledo! ¿Qué te parece? ¡Qué amo!